gentilla linda cómo están el día de hoy estamos ready estamos en directo en todos lados de aquí donde viven saludar free para venir en tu gestión pago cómo está sepado que se salió del free vino a ver mi directo pago saludos linda besito saludos a todos los que están por ahí oye besito a todos los que están por ahí le nieve saludos bienvenidos a todos chicos todos los que están entrando bienvenidos de verdad de corazón cómo están cómo las han pasado el día de hoy todo bien pues el día de hoy vamos a pasarnos el hello neighbor 2 gente el número 2 chicos y créanme este hello neighbor está difícil no está ningún fácil pero vamos a pasarnos el día de así que todo el mundo dejándose like lo primero que tienes que hacer es dejar tu like y después lo demás vamos a darle bienvenidos a todos los que están entrando bienvenidos a esa gente linda que está entrando pero vamos a darle con el hello neighbor 2 partida no espero que la disfruten espero que lo disfruten que dicen no lo vamos a pasar hoy sí o no si no lo pasamos hoy no lo pasamos mañana pero y que no lo pasamos no lo pasamos bienvenido a valería media todos que están entrando por ahí de olis saludos danilo si no lo pasamos sí o no que dicen dicen que sí ya tengo la experiencia gente ya tengo la experiencia hola soy merlin cómo está yo muy feliz cumpleaños hoy feliz cumpleaños mi pana merlin feliz cumpleaños a todos los que están cumpliendo año hoy mando un beso vamos a darle nueva partida gente modo concentración total gente modo concentración total y let's go vamos a darle se viene chicos se viene modo concentración en modo otaku prendido es partida nueva se viene gente se viene uff que es esto ok ojalá los gráficos eh que le puse como buenos gráficos que se supone que somos el periodista somos un periodista no estamos llegando a nuestra casa después de un harto día de trabajo chico saludo vicente así que bueno y parece que vemos algo vamos a ir por nuestra torre tomamos un cafecito recolín el cafecito el juego no es de terror pero es parecido eh mira 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 un gatito está fotografiando un gatito hasta ahora todo bien eh hasta ahora nada del otro mundo ala secuestró el niño ey le hago un spoiler sí o no le hago un pequeño spoiler sí o no quieren spoiler sí o no chico no les voy a hacer spoiler no les voy a hacer spoiler quién me dice quién es ese niño te amo dice él y yo también te amo no 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 les voy a hacer spoiler no les voy a hacer spoiler no les voy a dañar la experiencia del juego eh hola por poco me revienta eh no les voy a hacer spoiler porque si no 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 está chido no está chido el spoiler el spoiler no es chido ey gente ahorita dentro de un rato les voy a mostrar la perrita eh tengo una perrita nueva eh ok chicos estamos aquí la camioneta se estrelló por acá y tenemos que escapar de aquí ok ok vamos a escapar de aquí aquí hay una llave esta llave abre esto perfecto y hay un engranaje aquí entonces saben que yo en los juegos de puzzle soy muy rápido muy rápido eh entonces tenemos que poner los puzzles donde van por supuesto este va en el azul hola aquí hay una palanca miren ok esta palanca puedo abrir esto hay como una especie de roca aquí ah que porra hay una roca aquí hola mira así hola le partí que venga le parto la cabeza también eh y lo ponemos en el verde ok hasta ahora vamos bien eh hasta ahora vamos bien pero donde no vamos bien es donde tienes que dejar tu like deja tu like bro salió el campeón argentina hicieron penales brother tremendo partidazo de argentina si tu crees que argentina hizo tremendo partidazo deja tu like gente porque de verdad lo hizo eh enseña a la perrita ¿quieres ver a mi perrita? a ver meta de like y enseña a mi perrita mil likes y enseña a mi perrita vamos mil likes pequeñitos eh poquitos likes mil likes y muestra a mi perrita vamos se llama maya eh es hembra está lindísima gente dejan que la vean se van a enamorar de ella se llama maya eh que las voy a poner en los videos de todos lados eh también oye nos falta algo aquí ah nos falta la roja si nos falta la roja y la roja ¿dónde está? ¿está aquí adentro? no aquí adentro no está nos falta la roja pero no me acuerdo dónde está la roja ¿dónde está la roja eh chico? hey bro saludo saludo mi pana ¿cómo te va? ah debe estar aquí claro quitamos esto y seguro está aquí claro que sí seguro está aquí seguro está aquí seguro 100% seguro 100% de seguridad eh busca al vecino se viene el vecino eh el vecino mío está medio loquillo así que hay que tener cuidado con él ah creo que tengo que brincar por acá mírala aquí la encontramos la última pieza vamos a ponerla aquí listo ok 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 escapamos bien lo estamos haciendo muy bien hasta ahora eh ahora el vecino loco bueno bueno alegría este vecino la cámara a la carga él quería la cámara que yo tenía cuando le tomé la foto con el niño y ahora qué onda soy hola Jonathan ¿cómo te va? feliz navidad feliz navidad a todos eh meta de like chicos vamos por 198 likes muy poquitos likes eh 198 200 mil likes gente mil likes y muestra mi perrita maya vamos Viendo el video, eh, Elixir, saludo Saludos a Elix también Todo el mundo dejando su like, chat Súper importante los likes A ver ¿Qué pasó? Nos despertamos, ¿y ahora qué onda? Estamos como que En el cuarto de él, ok, perfecto Ok ¿Qué tenemos que hacer ahora? No me acuerdo, ¿eh? Creo que era buscar algo, ¿no? Aquí no hay nada, chicos 100% seguro Tenemos que bajar por acá Ah, ahí es para donde el policía, ¿no? Por acá era, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, hay que venir por acá Por acá es el policía ¡Ay, ahí viene! ¿Me vio? No, no me vio, no me vio Casi me ve el policía, eh Casi me ve, chico, pero no me vio Tranquilo, tranquilo que todo está bajo control Ok, ¿cómo era que subía yo por acá? Ok ¿Dónde era, chat? ¿Tengo que romper una ventana de esas, será? No Estas ventanas no se rompen, ¿eh? No son como las otras, que son duras Estas no se rompen Saludos a Estados Unidos Uh, uh, uh Saludos a mi pana ¿Cómo te va? Oh, mira, aquí hay una puerta, gente Calladito, chico, calladito Aquí había algo Ok, un número cuatro Perfecto No sé para qué me sirve el cuatro este Pero bueno Ay Creo que va a venir, ¿eh? ¿Cómo era? ¿Cómo era que sacaba las herramientas? Ah, sí Aquí Aquí, aquí era Esta muñeca va, creo que aquí ¿Cierto? No me acuerdo dónde va la muñeca Pero creo que es ahí Creo que es ahí No sé por qué, ¿eh? No La muñeca va en la esquina La muñeca va en la esquina, chat La muñeca va en la esquina Espérense Igual da igual Pero ya por haberla de una vez ¿Dónde va? Ok, vamos por aquí, gente Calladito, ¿eh? Hay que hacerlo callado Todo aquí es callado, gente Aquí no hay nada Acá no hay nada Hey, chat ¿Cuánto va? Hey, vamos muchos likes, ¿eh? Saludos a Argentina Saludos a esa gente linda de Argentina Que ganó el mundial Viva Argentina Que viva Argentina Se lo merecen, ¿eh? Se lo merecen Ok, tenemos esta llave Hola, ¿qué tal jugando? Estamos jugando Hello Neighbor 2, chat El 2 Es un jueguito así como estilo de terror Que hay que resolver puzzle y cosillas Y después si nos da chance Si nos lo pasamos y nos da chance Jugamos el... Espera, aquí hay algo aquí arriba, ¿eh? Mira, 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 mira Aquí hay un juguete Ala, 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 ala Es que soy muy pro, chicos Entiendan Cuando tú eres pro Ya sabes dónde están las cosas Este va en la punta de acá A ver No Este va aquí Ok, 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 ok Vamos muy bien, ¿eh? Ok, policía no se ha dado cuenta Acá hay algo, ¿eh? Vamos a pasar, vamos a pasar, vamos a pasar ¿Me ve? No me vio, no me vio, no me vio Bien Perfecto Ok, perfecto, perfecto Aquí hay otro cubito de esos Que no sé para qué son los cubitos, ¿eh? Y te soy sincero ¿Alguien sabe para qué son los cubos? ¿Eh? ¿Alguien sabe para qué son los cubos, chicos? Hola, Alicer Pero si un seguidor Desde casi tus inicios ¿Puedes hablar como Kiko? ¿Como Kiko? Pero si yo no hablo como Kiko ¿En serio? Yo no hablo como Kiko, chicos Se me dio risa esto, ¿eh? Ok, gente ¿Cuál era la clave, gente? Yo sé que la clave Es con estos cubitos, ¿eh? Pero no me acuerdo Ah, la clave son los colores La clave son los colores de la bandera ¿Ustedes creen? Puede ser, ¿eh? Me falta la amarilla Uno, dos, tres, cuatro O sea, sería El rojo Uno A ver Rojo uno Azul Nueve Uno, nueve Ocho, cuatro Uno, nueve, ocho, cuatro ¿Sería así? ¡No! ¡Soy el mejor! ¡Soy demasiado pro! ¿Vieron eso? ¡Hala! ¡Experto en puzzle, papá! ¡Soy el experto en puzzle, chicos! Uno, nueve, ocho, cuatro Ese puzzle no lo había adivinado, ¿eh? ¡Ay! ¡Eh! ¡Va para arriba, va para arriba! ¡Oh! ¿Qué va a hacer él? Hay que encender esto, creo N-O-T Creo que esta clave sí me acuerdo de... ¡Ay! Lo que no nos atrapa, ¿eh, chicos? Si nos atrapa, perdemos todo, ¿eh? Si nos atrapa, perdemos todo, ¿eh? ¿Dónde se metió? ¿Se fue? RT, ¿qué? ¿Cómo era la clave? Espérense La clave la de ahí televisor, si más no me equivoco N-O-T N-O-T Esa era la clave, chicos N-O-T Espérense que estoy concentrado, sí, gente N-O-T N-O-T Chico, todo el mundo dejando su like Ahí está Se abrió Ah, el muñequito Oye, tengo que dejar algo Estas cosas ya no nos sirven Así que las voy a dejar todas, ¿eh? Estos cubos ya no nos sirven Así que, pues, los voy a tirar Esto sí nos sirve, ¿eh? Vamos para allá Calladito, chinte, calladito Callado, ¿eh? Que no nos vea Callado, gente, callado El muñequito va en el medio, ¿verdad? Chico, ahí está ahí Tenemos una llave, tenemos una llave Nada, lo que tenemos que hacer Es colocar las llaves y ya Colocar las llaves y ya, chicos Vamos, vamos, vamos Si se puede, gente Bienvenidos a todos, ¿eh? Dejeme like, ahí se hace ¿Cuántos likes llevamos? Casi 300 likes, vamos Por los 1000 likes enseño a mi perrita Chicos, el directo se ve bien, ¿verdad? Yo lo estoy viendo bastante bien por acá Esta híbrida, mi, no se va, gente ¿Y ahora qué hacemos? No se va Se está comiendo una dona Mire, se está comiendo una dona Se está comiendo una dona, gente ¿Será que me ha... ¿Intentamos darle? Hola, bienvenido Gente, bienvenido Ismael, bienvenido ¿Qué hago? ¿Me acerco o no? ¿Me acerco o no? Luz, bienvenida también Ah, me voy a dar, gente Que sea lo que Diosito quiera, ¿eh? Vamos con Cristo Rey, gente Nos faltan varias, ¿eh? Nos faltan una y dos ¿Me escuchó? No, el comedona ese no me escucha ¡Ay! ¡Me vio! ¿Pero en qué momento? Amigo, ¿en qué momento me vio? Ok, ok, ok Creo que en la casa del árbol había que hacer algo, ¿verdad? Miren, miren, miren En la casa del árbol creo que hay que hacer algo Quiero querer por el trampolín No me equivoco, así Por aquí, ¿verdad? Porque la otra vez Me acuerdo que esta parte la hice Porque esta parte ya la jugué Porque no me terminé el juego, ¿se acuerdan? Ok, ok, ok Sí, nuevo, soy nuevo, dice Pero bienvenido a todos los nuevos, chicos Ok, ok, ok ¿Qué es esto? ¿What? Son pollos ¿Qué es esto? 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 Ok Hay que acomodar las manos del personaje este como va Hay que acomodar las manos como va, ¿eh? Bueno, bienvenido Hola, acabo de llegar Pues bienvenido Los que acaban de llegar, chicos Dejen su like Ya saben Dejen su like Son Ay, falta la mano Claro, la mano Ay, ay ¿Qué tengo que poner aquí? Ya va, ya va Tengo que bajar esto Ok ¿Cómo agarramos las tijeras, chicos? Porque no No tengo nada más para las tijeras ¿Alguien se acuerda cómo era lo de las tijeras? Nos falta la mano del robot que no sé dónde está ¿Está aquí atrás? Ah, míranla aquí atrás, brother Míranla aquí atrás Oye, por poco no la vemos, ¿eh? Estaba dificilita la mano del robot Ya vamos a tener las tijeras, ¿eh? Mira, mira, mira Tenemos el interruptor Que es para ponerlo aquí Y darle aquí Y ese carrito jala las tijeras Dame las tijeras, amigo Dame las tijeras Necesito las tijeras, mi vida Salud, soy de México Salud, bienvenida a gente de México, ¿eh? Guáquata Tenemos tijeras Ahora sí ¡No, no! Esto había que bajarlo Esto había que empujarlo, pero bueno F No jale la... Ok, chicos Tenemos tijeras Ya con las tijeras podemos ir para la parte de arriba Y ya prácticamente tenemos esta parte hecha, ¿eh? Chat Todo el mundo reventando ese botón de like, gente Vamos A los mil likes les muestro a mi perrita Maya Nos vemos, y vi suerte en el directo Gracias, Pau Pasa por pasarte, linda Gente, recuerda que se pueden hacer miembros del canal también Para que puedan spamear ahí los emoticonos chidonis que tenemos ahí Así que no está de más decirlo, ¿eh? Vamos a subir, vamos a subir Que dentro de poco voy a poner más emoticones todavía Van a tener un montonazo de emoticonos, gente Contenido de este canal van a tener de sobra, gente Se los prometo, ¿eh? Contenido van a tener de sobra Yo os prometo, chicos míos Ok, esto era... Esto era para otra cosa Esto era para poner una cámara Si más no me equivoco Creo que sí, ¿no? Era para poner una cámara Mira, esto se abre con esto Esto hay cosas, ¿eh? Ah, un pedazo de papel para la foto, ¿no? Creo que ahí viene, gente Creo que ahí viene, ¿eh? ¿Será que ahí viene? Dios, saludo ¿Será que ahí viene? Feliz Navidad Eh, chicos, feliz Navidad No les había dicho la Navidad, ¿eh? Ok, aquí tenemos que romper esto Para sacar este papel Eh, tengo buena memoria Me acuerdo, ¿eh? De esta parte me acuerdo Increíble Pensé que no me acordaba, ¿eh? Ok, aquí tenemos que buscar las baterías Me vio Me vio Me comió, gente No Feliz Navidad a todos, gente Mira A toda esa gente linda Que está viendo el directo Les mando un súper abrazo Los quiero muchísimo Y tomen bastante agua Porque se viene la Navidad, gente Los quiero muchísimo, ¿eh? Vamos, sigamos jugando Feliz Navidad a todos Ah, por cierto Por cierto Les tengo una canción de Navidad, ¿eh? Mañana les muestro la canción Mañana les muestro la canción Tengo preparada una canción de Navidad Para mi canal principal, ¿eh? Pendiente que se viene Perro Caliente Se vienen cosas chidas, ¿eh? Esa canción de Navidad Ya van a ver Que la van a querer poner En todas sus fiestas, ¿eh? Porque de verdad Es una canción familiar Con el primo Es con el primo, sí Ya sé Que a todos les gusta el primo Pero se supone Que es el vecino Y no un policía Ya vas a ver Ya vas a ver El vecino viene después El vecino viene después Ahora lo que toca Es el policía El vecino sigue Gente, nos quitaron Todo lo que teníamos, ¿eh? ¿Ves lo que te digo? Cuando el policía te atrapa Te quita todo lo que has hecho What the fuck ¿No me vio? No, no me vio No me vio, ¿verdad? Me vio Gente, pero esa policía Tiene autoinstinto ¿Qué onda? ¡Uy! Ah, sí me vio Correle Voy a darle la vuelta Me vio, me vio, ¿eh? Policía de autoinstinto Le vamos a decir Me vio, gente Ah, y cuando te empiezas a ver Se pone fastidioso, ¿eh? Ah, que no pisen los muñecos Porque hacen sonido Y me... ¿What? Me vio otra vez ¿Vieron eso? ¡Ay! Me vio Corre, corre Brinco por aquí ¡No, no! Brinca ¡Uy! Casi me ve, ¿eh? Oye Oh, lo había hecho perfecto, chicos ¿eh? Vamos, vamos, vamos Ok, vamos para acá Abramos esto Abramos esto No, los muñecos ¡Está atrás, está atrás! ¡No! Me agarró ¡No! Pisé los muñecos, gente Los muñecos esos Se me olvidan los muñecos, chicos ¿What? ¿What? ¿Qué pasó? Estoy encima de una lámpara Y no me vio ¡Soy hacker, chicos! ¡Saquen clip! ¡Saquen clip a esto, gente! ¡Por favor, saquen un clip! ¡Madre mía, soy hacker! ¡Soy hacker! ¡He hackeado el juego, chicos! Ok, ok ¿What? ¿What? ¡No puede ser! ¿Pero qué es esto? ¿Esto es posible? ¿Pero qué pasó aquí? ¿Bueno? Vamos a aprovechar el bug, ¿no? Ok, aquí ya no hay más nada, gente Aquí tenemos que buscar la pesa Que la pesa está en el otro cuarto Vámonos aquí Aprovechemos el bug, pues Ya que viene así ¡No! ¡Me vio otra vez! ¡Me vio! ¡Me había visto, eh! ¡Me había visto! ¡Pero me escondí! ¡Guasa, dice! ¿Ese juego es nuevo? Pues, sí Relativamente es nuevo Pago González Y ya tú eres una... Eh, ¿podrías darme consejos Para conquistar A Rosy, chicos? ¿Qué? Cuando el chat se pone modo raro, eh Cuando el chat se pone modo... Se fue, se fue Ok, hay que poner todos los retazos estos que tenemos aquí Ok, vamos bien, vamos bien, gente Vamos bien Eh, ¿qué más había por aquí? Ah, aquí estaba la pesa ¿Verdad? Aquí estaba la pesa, ¿no? Esta, 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 esta La pesa, chicos La pesa Me voy a saludar a Juan Saludo a mi pana ¿Cómo te vas, brother? O sea, ustedes saben que todos los que están aquí Ustedes son como mis mejores amigos, chicos Yo con los directos me desestreso muchísimo, gente De verdad Se los agradezco mucho por estar aquí conmigo Yo me desestreso como ustedes no tienen idea, eh Con los directos Y todo es gracias a ustedes, eh De verdad Ok Eh... Vámonos de aquí Aquí ya no hay más nada, ¿verdad? A ver si es que por acá había algo Vamos a cortar esto con la tijera Vamos a esto Lo ponemos aquí Nos falta nada más un pedacito de papel Creo que viene, gente Si abren la puerta Si abren la puerta corro, eh Tengo miedo, eh No creo que venga No creo que venga Mira, 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 mira Una batería Esto es la batería, ¿no? Ok, tenemos la batería, chicos Hay que abrir esa caja también que está ahí Espérense Esto es una cámara La podríamos poner ahí Para ver cuando él pase Que nos avise, ¿no? Uy Bueno, es mal que no pisamos los... No pisamos los muñecos, eh Chat Vamos, todo el mundo dejando su like ¿Qué pasó? ¿Qué me trajo la llave? Me trajo una llave, ¿no? Ahí está Tenemos otra llave No está por aquí, ¿no? No, no está, no está, no está, no está, chico No está Pensé que estaba aquí, pero no ¿Qué se abre esto? El último pedazo Vamos a ver si está por ahí No, no está, no está, no está No viene, chicos No viene Ok Ok, vamos bien, vamos bien Ok, ponemos el último pedazo Y se abre algo aquí Tenemos la otra llave Ok, tenemos las dos llaves, gente Ahora sí Ahí viene, ahí viene Uy No me vio No me vio, no me vio, no me vio No me vio Vamos por esos 3 millones de seguidores Vamos por esos 3 millones de seguidores De mi canal Gamer, eh De verdad que sí Oye Súper increíble el apoyo que he tenido este canal, eh Gente, de verdad Gracias Y sigue así Le voy a seguir trayendo juegos así Será el fin del hombre araña Dicho por ahí ¿Cómo así el fin del hombre araña? Ok, gente Vamos a salir Tenemos las dos llaves ya, eh Vamos a ver dónde está Se fue, se fue, se fue Vámonos que se fue, se fue, se fue, se fue, chicos Se fue Vámonos agachados Agachadito, ¿verdad? Creo que agachadito es más bonito La cámara Me la voy a llevar Esa cámara nos va a servir Ya van a ver Aquí tenemos las dos llaves Ya aquí ese tipo no me atrapa, eh Pero hay que tener cuidado, eh Que nos puede salir de la nada Y nos puede reventar, eh También Uy No, viene para acá Se paró, se paró, se paró Está comiendo, está comiendo de nada No No se dio cuenta Dime que no se dio cuenta, eh No se dio cuenta, ¿verdad? Ok, tenemos que buscar una llave ahora por aquí, ¿no? Creo que ya lo pasé, gente Si más no me equivoco Calling the Zoomer ¿Qué es esto? Estamos buscando algo aquí, eh Una llave ¿Qué pasó? Ah, mira la llave aquí Mira la llave aquí Tenemos la llave, chicos Tenemos la llave Todo el mundo dejando su like Feliz cumpleaños para todos, eh Feliz cumpleaños, chicos Oye A todos los que están cumpliendo año hoy Besos y abrazos, eh De verdad De corazón Vamos, gente Tenemos la llave Vámonos Vamos a abrir por aquí ¿Dónde? Ah, por aquí no es, ¿verdad? Es por acá Ok Listo Gente, escapamos Escapamos del vecino loco Ah, mira unos aviones Ah, ahora se vienen los avioncitos Mira lo que dice el avión, chicos Mira lo que Heal me Ayúdame O sea, mensaje subliminal, eh Vamos, hay que seguir los aviones ahora Vamos súper rápido, eh Ah, tenemos que seguir los avioncitos estos de papel Mira, pero el problema aquí es Que los aviones están por todos lados O sea, la otra vez me acuerdo que me metí media hora Siguiendo los avioncitos de papel, eh Pero creo que salen de la casa del vecino Ahora sí vamos a ir para la casa del vecino, eh Ahora sí vamos a ir para la casa del vecino Vamos todo el mundo para la casa del vecino Mira, la casa del vecino ahí arriba, mira, eh Vamos, gente Será que nos lo pasamos antes de que termine el directo Yo creo que sí, eh Ya todo el mundo dejando su like Vamos, ahorita dentro de un rato le muestro a mi perrita Maya Está lindísima, gente Se van a enamorar de mi perrita, eh Pero después me la van a querer quitar y no Van a querer que saquen todos los directos Y no es así, eh No puede Ok, ¿qué es lo que teníamos que hacer aquí? Aquí no hay nada ¿Qué es lo que había que hacer aquí? ¿Ah, chicos? No me acuerdo Ah, mira, una casa roja La casa roja va a donde la casa roja va, ¿no? ¿Verdad así? ¿Y después? ¿Qué onda? Necesitamos la llave para abrir esto, eh Una pala ¿What? Tenemos una pala, eh Ah, ya me acuerde de lo que pasa aquí Se desmaya ¿What? ¿No era el que el vecino te atacaba? No, se desmayó Solo déjame mi like Y ya me he suscrito, por favor, salúdame Ey, Norlin, saludo, bro Eres un crack Crack, bro Bueno, 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 bueno Esto cada vez se pone más turbio, eh Este juego cada vez se pone más raro, eh Cada vez se pone más rarete, eh Hola, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Se le cayó la linterna Ala, ala, ala ¡Ay, Dios! Era una pesadilla, chat Era una pesadilla Yula y saludo A ver Todo era una simple pesadilla ¿Será el fin del hombre araña? ¿Cómo es que será el fin del hombre araña? ¿Cuál es Guitar Hero? Guitar Hero o God of War A ver, gente El God of War me lo tengo que pasar, gente Pero no tengo Play 5 para jugar el nuevo Pero el God of War es un juego que quiero probar Para mí es importante los God of War Son tremendos Lo que podríamos hacer es pasarnos el de computadora primero Y después ver cómo hacemos para pedir una Play 5 prestada Se la podría pedir, yo estaba mi sobrino Que tiene una Para pasarnos nada más el God of War, eh Imagínense la fiebre de God of War que tengo Para mí es importante pasarme el God of War Ok, vamos a ver Ahora para dónde tenemos que ir Para la panadería, ¿será? Era para la panadería, ¿verdad, chicos? ¿O teníamos que ir? ¿Juegas Roblox? Yo juego de todo, chat Yo juego Fortnite, Free Fire, Call of Duty Yo juego de todo Yo me considero un gamer, gente Yo juego todo Todo Yo no tengo un juego en especial, eh Yo juego todo, chicos Era para la panadería Sí, sí, sí Sí, para la panadería Me están diciendo que sí Hola, Sebastián ¿Cómo te va? Ok Uy Aquí está la panadera, eh La panadera mamadísima Ok, hay que buscar los botones Si más no me equivoco, ahora sí, ¿no? Ok, por acá afuera había un botón, ¿no? ¿Qué había por acá afuera? Ah, no Por aquí fuera lo que estaba era el gato Espérate que se me ve Si me ve me atrapa, eh Tenemos que buscar la forma de abrir esta cosa, gente Ya no me acuerdo cómo era Ok, aquí está el gato Esta parte no me acuerdo mucho, así que me Me van a tener que ayudar, eh Uy Me vio Creo que había que subir para el techo, ¿verdad? Hay que subir para el techo Sí, sí, sí Hay que subir para el techo Espérate Subir para el techo Vamos para el techo Vamos para el techo primero Primero para el techo, ¿no? Hola, saludos a gente linda de Perú Que viencen por ahí Mi nombre es Roblox RB Playing Igual, así tal cual Ok Tengo que romper eso, gente He roto la ventana a la pobre señora No tenía la culpa de nada Se va, se va, se va, se va Y lo que ella se va Yo aprovecho, gente Mira, ahí no hay para picar Eso no es para meter una tijera Uh, ahí viene Ahí viene, ahí viene Me quería atrapar, eh Me quería atrapar la tipa Ok, vamos, vamos Era por aquí ¿No? Ok, aquí lo que había Era una tijera Que no la necesito Porque ya tengo una Tenemos que abrir la llave esta Pero tenemos que conseguir la llave ¿Alguien se acuerda? Uy, está ahí, está ahí Está ahí Está aquí arriba, eh Está aquí arriba, chicos Me va a ver ¡Ah! ¡Ah! Tiene la llave atrás Ya me acordé Hay que quitarle la llave Que tiene en la cola La llave que tiene en la cola Si ven que tiene una llave Como en la cola No, el extintor Ahí voy, ahí voy, ahí Me quité la llave ¡No! ¡No, no, no, no! Si me quité Me atrapa, me quité la llave Si me atrapa, me quité la llave No, no Tengo la llave, tengo la llave Tengo la llave Esta llave es para acá Si más no me equivoco, ¿no? ¡Ah! ¡Mira! Ok, aquí está la galleta Y la galleta se la damos al gato, ¿no? ¿Cierto? ¿Te suscribirían a mi canal? ¡Eh! ¿Qué pasa, chicos? Chicos, recuerden que se pueden hacer miembros del canal, gente Y así me ayudan a mí a seguir creando contenido Me apoyaría muchísimo si se hacen miembros del canal De verdad ¡Veanla! Porque la suscripción de la he puesto es súper barata Ahí está Tenemos el gato ¡Gato! Tenemos la primera pieza, gente Primera pieza ready Vamos a colocarla Ok, tenemos el uno ready ¿No faltan uno, dos? ¡Tres! Fácil Fácil porque ahora vamos a... Ya sé dónde está la llave Ya sé dónde está la otra llave Que está por acá Ahí está Esto... No hay nada, nada aquí, ¿no? Y aquí no hay más nada, ¿verdad, chicos? Y aquí no... ¡Uy! Tampoco me atrapan, ¿no? Y ahí no hay más nada, ¿verdad? Hola, me saluda Kimberly ¿Cómo te va? Estoy de Colombia Pues bienvenida a esa gente linda de Colombia, brother Arriba Colombia Oye, pero Argentina Bienvenida a esos argentinos, brother Argentina se hizo un mundialazo este año, ¿eh? Tremendo mundial Yo creo que es el mejor mundial que he visto en mi vida, gente Y créanme que soy bien viejo, ¿eh? Soy un viejo sabroso ¡Uy! Me vio Me escondo aquí, chicos No me ve, no me ve Mira, mira, mira Este es el poder de los ciegos No me ve Estoy escondido en la bañera, gente Literal Me vio ¿Me vio? ¿O no? A ver No, no me vio Ah, soy buenísimo, gente No, amigos Soy demasiado bueno ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? No ¿Y ahora? ¡Córrele! No, me atraparás, vieja loca No me atraparás ¿Dónde está? Amigo, me le tiré por la ventana Llame 20 millones de robux ¿Quién tiene 20 millones de robux? ¿Tú? ¡Eh, chico, vamos! Vamos por esos mil likes para mostrarles a mi perrita Si Francia versus Argentina ganó Argentina Si Francia versus Argentina Tremendo juegazo ese, ¿eh? ¿Quién vio el juego de Francia versus Argentina? Diga yo en el chat Diga yo en el chat de los que vieron el juego de Francia versus Argentina Para mí fue el mejor juego de fútbol que he visto en mi vida De verdad, así mismo lo digo, gente Fue tan emocionante, brother No sé si sé por qué fue una final o lo que sea Pero para mí fue el mejor, ¿eh? Es por acá, gente Es por acá Ah, hay que buscar las tijeras ahora Ahí tengo otro, tengo otro Ok, tengo otro, chico Tenemos otro, ¿eh? Nice, nice Nos faltan dos más Que no me acuerdo dónde están Pero bueno Ey, dos más El otro está aquí adentro, creo Ah, el otro está aquí adentro Y el otro cuando ella se vaya Está aquí, mira, ve Este tengo que ponerlo aquí Y con esto apagar el fuego Y correr Porque viene Y esto es para el libro, ¿no? ¿Qué más? Por aquí no había más nada Uy, va a venir, ¿eh? Va a venir Va a venir, va a venir Vamos muy bien, ¿eh? La verdad Vamos muy, muy, muy bien Dice, oye ¿Me puedes dar los diamantes? Que puedas, por favor Ey, chicos Yo hago sorteos No regalo cosas Yo hago sorteos Dentro de poco Se viene un sorteo grande Ah, chicos ¿What? Me está siguiendo ¿Dónde está? ¿Quién me está siguiendo? Chicos Dentro de poco Dentro de poco Voy a hacer un evento Grande en Minecraft ¿Quiénes juegan Minecraft aquí? Digan yo en el chat Lo que juegan Minecraft Pues No puede ser tan basado En el B, dice ¿Qué? No entiendo ¿Quién juega Minecraft aquí? Pues dentro de poco Voy a hacer un torneo De Minecraft con su Con 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 streamer famoso, ¿eh? Así que estén pendientes Se viene un sorteo Un eventazo, gente ¿No es mi manera de millón? Es este canal Que merece un millón Pues, chicos Apoyen el canal Porque se vienen cosas chulas Entonces Si quieren que sigamos Con las cosas chulas Tienen que darle amor Y cariño, ¿eh? Ay, ay, ay Y esto es cosa de Ah, otro pin Tengo otro pin más, ¿eh? Vamos a entregarlo El último pin me falta Me falta el último pin Que creo que es el del reloj, ¿no? Falta un pin nada más, chicos Un pin más y ya, ¿eh? Un pin más y ya Creo que está Creo que está en la parte de arriba En el reloj ¿Cierto? ¿Cierto? Si más no me equivoco En la parte de arriba En el reloj Por acá Aquí No, pero falta la manecilla ¡Ay, ay, ay! Falta la manecilla del reloj ¿Verdad, chicos? Hay que buscar una manecilla ¿Verdad? ¿Sí o no? Hay que buscar una manecilla ¿Verdad? Falta una manecilla ¿Verdad, chat? Pero, ¿y dónde está esa manecilla? Linda, saludo Lindia Sí ¿Y dónde está la manecilla? ¿Se acuerdan? Yo no me acuerdo Dónde está esa manecilla, gente Es lo último que nos falta, ¿eh? La manecilla Si me dicen dónde está la manecilla No me pongo bravo, ¿eh? Porque es lo último que nos falta No sé si en el patio habrá una Por acá no, no Por acá no, no está Johnny, saludo, dice ¿Quién me da su... Por favor Hola, me saluda ¿Dónde está? ¿Dónde está la manecilla, chicos? Necesitamos la manecilla ¿Dónde está? No sé dónde está Así que voy a buscarla dentro de la casa ¿Será que hay otro reloj por acá? Saludos de Sudán Saludos de Sudán Madre mía ¿Serio? No creo que eso sea verdad Pero bueno, si es verdad, amigo Buenísimo Sudán en la casa Amigo, aquí no está la manecilla Uy, lo tenía atrás mío La tenía atrás mío, ¿eh? A ver, quién sabe dónde está la manecilla del reloj No falta nada más la manecilla ¿Cuál es la manecilla roja, dice? No, creo que es la del reloj ¿Qué rango estoy en Free Fire? Tengo tiempo que ni juego Free Fire Juego Free Fire para divertirme, no por rango O sea, yo juego Free Fire para divertirme No por tener rango Ni cosas así ¿Dónde me prenderé el ventilador? ¡Qué calor hace, chicos! Ahora sí Vamos a ver Hay un perro afuera, ¿eh? Creo, creo Uy Uy, me va a atrapar, gente Me va a atrapar No, no me ha atrapado, no me ha atrapado Casi, ¿eh? Casi me atrapa, ¿eh? Busca en la cocina, en la cocina ¿En la cocina está? ¿El primo y yo son la misma persona? No, para nada ¿Cómo va a ser la misma persona? Dice uno por ahí Busca en la cocina Ok La única pieza que me falta Es la amanecilla del reloj Pero no me acuerdo No, porque hice una hora Diez y treinta y pico, pero No me acuerdo ni dónde está Aquí no está, ¿eh? ¡Uy! Me vio ¿Me atrapó? No No, no me atrapó, no me atrapó Dice ¿Por qué no se muestran los del mismo tiempo? Dice ¿Quién? ¿Mi primo y yo? Claro que sí, ¿nos mostramos? Claro que sí Chicos, ¿dónde está la amanecilla? La tetera se ocupa para algo Sí, pero ¿para qué? Porque es que no sé para qué O sea, me falta una amanecilla de un reloj Era lo que me acuerdo Pero ¿dónde está la amanecilla? Me atrapó No Me atrapó, gente Me atrapó ¡Ah, mira, mira, mira! Madre, esa tibia Corre, ¿eh? No me acuerdo dónde está la amanecilla del reloj, gente Si no la encuentro Buscamos tutorial, ¿eh? Si no la encuentro en esta vuelta Y nadie me dice En la nevera En la nevera ya vi Ya lo vi Ya lo hice lo de la nevera En el reloj Ok, vamos a ver El reloj Les explico lo del reloj Arriba hay un reloj Pero tiene una amanecilla Pero no me acuerdo dónde está la otra amanecilla Miren, miren, miren Miren, chat A ver, me falta como una amanecilla Voy a tirar Voy a tirar un momentico esto No, no, no No lo ocupo ya A ver, mira Aquí arriba Esa es la que está metida en un cojín o algo así En un cuadro de esto puede ser No No, ve Dice a las 10 y 30 Y este reloj Hay que ponerle otra amanecilla Ve Y ponerla ahora como va ¿Será que buscamos video? Buscamos ¿Vemos video, chicos? ¿Ditorial? En la caja registradora, dice Busca en el baño El baño Hay un baño aquí Pero aquí no hay nada Esto no es el baño Si no le encuentro gente Va a tener que buscar un tutorial o algo Tampoco está ¡Ey! Susto, me dio Un poco me dio un infarto, ¿eh? Me salió de frente la tipa En el cuarto de la abuela ¿Qué cuarto de qué abuela? No Aquí No está Me falta ¿Ves que me falta uno? Me falta una Uno, cinco, siete, seis ¿No ves? Me falta el siete aquí Me falta el siete, chicos Es lo único que me falta Gente, para terminar este puzzle ¿Será que está aquí un pan de esto? Una dona de esta puede ser, ¿eh? Aquí no hay nada, ¿eh? Busquen la registradora Estoy viendo la registradora Pero ¿en qué parte de la registradora está? ¿Seguen ustedes? En la registradora lo único que me falta es Una manilla Una manilla y lo hacemos Si no, vamos a ver tutoriales Sí, ya le quité algo del bolsillo Lo del bolsillo se lo quité ya, ¿eh? Lo del bolsillo ya se lo quitamos ya, chicos Lo del bolsillo ya lo hicimos ya O sea, me falta el puzzle del reloj Vamos a buscar tutoriales, gente No hay de otra, ¿eh? No hay de otra Abrimos Google Dios Google Si nadie sabe cómo es el puzzle Búscame, ¿no viste? Dice Y me mandas un saludo Cojín Cojín, segundo piso, tijeras Ya, listo Sabía que era un cojín Sabía que era un cojín Dice cojín, segundo piso, tijeras Perfecto Gracias, brother El que me dijo cojín, segundo piso, tijeras Te mando un besito, ¿eh? Ricolín Estoy seguro que es en el cojín Hay un cojín por acá Uy Segurísimo, Jandro O en la pared Era en la pared Era en la pared Algo así Este cojín no es Era en una pared Me estoy acordando ahorita, ¿eh? Uy Era en la pared Era en la pared, chico Era en la pared En una pared Mírala ya Mírala ya Es allá al frente Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi donde es Es en la pared Ya vi donde es Ya vi donde es Es aquí, mira, ve Era en las diez, ¿no? ¿Qué hora era? ¿Qué hora era? A las diez y treinta ¿Ahí? Bueno ¡No! ¡Ah, señora! ¡Señora! ¡Señora, cálmese! ¡Cálmese! ¡Estoy haciendo un puzzle! ¡Estoy haciendo un puzzle! ¡Señora, cálmese! ¡Se va, se va, se va, se va! ¿Se va? A ver, vamos a ver si se va, ¿eh? Ah, espera que se vaya, chicos Ya todo el mundo dejando su like Vamos Súper importante los likes Ahí viene Esto es mejor brinco Ahí viene, ¿eh? Voy a poner aquí Si me ve, me tiro, ¿eh? Si me ve, me tiro Señora, que me tiro, ¿eh? Me tiro Sin miedo Sin miedo al éxito, papi ¡Haz el saludo! A ver Ahí está, ahí está Ahora sí, gente Sin miedo al éxito, papi Sin miedo al éxito Ok Gente Pero bueno No era a las diez Nueve Diez Es ahí ¿En serio? Si no es aquí Ah, el chiquitico Espérate, espérate Ya estoy, ya estoy Estoy haciéndolo mal Ya no sé ni marcar la hora, gente Soy así de malo Soy así de malo, ¿eh? No sé ni poner una hora En un reloj, gente Así de tonto estoy, ¿eh? Ahora viene por acá Ahora tenemos que poner este botón ahí Espérense Que es para que se vire de espalda, gente Cuando se vire de espalda Ponemos el botón ¿Qué le pasa? Ahora se complica la cosa, gente, ¿eh? Se complica un poquito, ¿eh? Porque ella se mete para acá adentro Cuando se vire de espalda Tengo que entrar, ¿eh? Cuando se vire de espalda Adentro, chico Voy Ahora ¿Me atrapó? No, no me atrapó No me atrapó, no me atrapó, no me atrapó Ya tuve lo que voy a hacer Ya van a ver lo que voy a hacer Voy a hacer que venga para acá Vamos a necesitar al gato No sé Ahí viene, ahí viene Eso es lo que yo quería Que viniera para acá Para yo colarme Y poner la clave rápido Tengo que poner la clave Lo más rápido que pueda, ¿eh? ¿Qué es? ¿15? ¡No! Me atrapó No, ¿verdad? No me atrapó, no me atrapó Guasa La tenemos, chicos Tenemos la llave Tenemos la llave Agüita Tomamos agüita, ¿eh? Tenemos la llave, ¿eh? ¿Qué haría yo sin ustedes, gente? Oye Fue gracias a ustedes Esta llave obtenida, ¿eh? Fue gracias a ustedes Esta llave obtenida Fue cortesía de ustedes, chicos ¿Qué haría yo sin ustedes, eh? Vamos a darle Tomamos agüita Y ahora sí Y ahora sí Le damos O asaca a la mamá Es para allá Esta es la llave Del vecino, gente Ahora sí vamos Para el vecino, creo, ¿eh? Creo que ahora sí Viene el vecino, ¿eh? El vecino psicópata Loco Vamos bastante rápido, ¿eh? Al ritmo que vamos Al ritmo que vamos Pues lo Pues nos lo vamos a pasar súper rápido, ¿eh? Ahora sí, gente Este es el vecino A ver Miren, 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 miren Miren quién está ahí Miren quién está ahí, papá No ¿Me vio? Me vio Señor Señor, cálmense Cálmense, cálmense Me voy de aquí El vecino psicópata, gente Ahora sí Ahora sí viene el capítulo Del vecino psicópata Ok Eh Hay que poner las casas aquí Para poder abrir eso Porque ahí busco una llave Para abrir eso Ok, perfecto Lo primero Abrimos aquí No ¿Me vio? No me vio, ¿verdad? No me vio Claro, es que los vidrios Hicieron bulla No me vio, no me vio, no me vio No jodas Pero esos vidrios Hacen más bulla No me vio, no me vio No me vio, chico No me vio Ahí hay una casita, ¿eh? Ahí hay una de las casitas Ahí hay una de las casitas Ahí Ahí, ahí, calladito, chicos Calladito, calladito Uno, cuatro, dos Cinco, cuatro, tres Ya para qué No entiendo, ¿qué? Espérense, espérense, espérense Romy, saludo Ahí, ahí, ahí No se dio cuenta Me vio, me vio Me vio, espérense ¿No? No me vio No, no me vio ¿Me vio? Ay, ay, ay Que no me vea, que no me vea Que no me vea No, no me vio, no me vio, chico No me vio, vamos Chao, todo el mundo dejando su like Vamos a poner esos 600 likes Vamos a poner esos 600 likes Vamos Se los voy a poner más fácil A los 800 likes Le muestro a mi perrita 800 likes Le muestro a mi perrita Ismael, saludo Mira, esta casa Que es la azul Creo que va aquí, ¿no? Sí Falta la amarilla y ya, ¿eh? Falta la casita amarilla Creo que ya la vi A este lado Ahí viene Usta, me vio, me vio, me vio Brinco Me fui Ala, tengo la casita, ¿eh? Tengo la casita Te jodiste, papá Conmigo no se puede, ¿eh? Yo dejé mi like Así se hace, así se hace, brother Liz me dice No, bueno, entonces no vas a ver mi perrita Mala Uy, puse las casitas mal, ¿eh? Espérate Que la azul va acá Y la otra va aquí Ahora sí Mira, tenemos la llave Esta llave Abre esto Ok Tenemos que buscar esta tijera aquí ¿Y qué es esto? Ah, una linterna Ok, vamos bien, ¿eh? Y Ok Sacamos las tijeras otra vez Y se abre esto Ahí tenemos otra llave aquí Oye, pero ¿cuántas llaves hay aquí, chicos? Aquí tenemos una llave Vamos a abrir esta cosa Con esto Listo Uy, es detrás de eso, ¿eh? Me vio ¿Me vio o no me vio? ¿Dónde está? Pensé que me había visto, ¿eh? Pues se alumbró como si me hubiese visto Uy, me vio No me vio, no me vio Aquí no me ve, aquí no me ve ¿Me saluda? Gabriela, saludo ¿Cómo te va, Gabriela? ¿Todo bien? Hola, Ángel Bienvenidos a todos los que están entrando por ahí, ¿eh? Voy a esperar a que se vaya No me vio, no me vio Vamos bastante bien Echa a todo el mundo dejando su like Esos like ¿Qué pasa con esos like? Ok, ya no vio, gente Hola, amigo Voy a venir de nuevo para acá Voy a venir para acá Voy a venir para acá Voy a venir para acá Aquí había un bug, gente Que yo me podía meter debajo del mapa aquí, ¿eh? Pero ya no está ese bug Ya lo arreglaron, parece Esta es la manilla del carro, gente Esta es la cajuela Aquí está la máscara del cerdo No me acuerdo ni para qué era la máscara del cerdo, ¿eh? Y aquí iba el águila, ¿verdad? Allá al frente se ponía como el águila Bueno, necesito el estornillador Necesito una ¿No ven? Una de esas de tuerca Para poder abrir ahí Ok, vamos Vamos calladito, chaval Vamos calladito Ya deja mi like Eso, todos los que dejaron su like Son unos grandes, ¿eh, chicos? De verdad Dice ángeles, sí Me saludas otra vez, por favor De Kimberly ¿Cuántas veces, Kimberly? Pero hay chicos que No puede estar saludando a todo el mundo Porque si no El directo sería saludando Everyplay y saluda Disfruten, disfruten del directo, ¿eh? O quieren que haga ASMR Vamos a darle, vamos a darle Vamos que sí lo pasamos, ¿eh? Tenemos que subir ahora, chicos Tenemos que subir Hay que subir Pero espérense Se va, se va, se va, se va En lo que se va Yo subo Pero Hay que tener cuidado Porque por acá hay trampas Ok, eso se abrió Estamos en la llave del corazón ¿Qué es esto aquí? Unos planos aquí Hay nada, ¿no? Hay ni nada ¿Me vio? No, me vio Señor Señor, relájese No Me vio Me voy, me voy, me voy Uy Tenemos que poner la llave del corazón Gente, la llave del corazón Hay que ponerla en algún lado, ¿eh? Dice, tú puedes Vamos ya Vamos a pasándolo Esto no lo pasamos hoy Porque sí ¿Cómo se llama el juego? El juego se llama Hello Neighbor, chicos Hello Neighbor 2 Para los que no los conocen Tremendos juegazos, ¿eh? ¿Dónde está? Me vio Lo perdí, lo perdí, lo perdí Lo perdí, lo perdí Ahí está el corazón Ahí está Se escucha un niño llorando, ¿eh? Son ideas mías Ala, aquí tenemos que dejar Aquí tenemos que poner una pesa aquí, ¿eh? Por lo que veo Esto es cosa, ¿eh? Hay un cuadrito ahí Que no sé qué ¡Ay! El cuadro Creo que el cuadro Inicia una cinemática Sí, sí, sí Ahí está El vecino Con un niño Todo borrando Help me Dice la camisa del vecino A la madre Se lo lleva ¿Qué es esto, bro? Un poco creepy esto, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? No sé, pero eso estuvo muy raro, ¿eh? Banea... Ey, deja el spam Un bucle crack Si no te voy a venir Con gusto, ¿eh? Ok Ahora tenemos que ir para... Uy, me partí el pie Para la casa del vecino El otro, ¿verdad? Ah, ahora tenemos que ir Para la casa del viejo Viene la casa del viejo ¿Verdad, chicos? ¿Cuándo juegas Minecraft? La verdad No sé cuándo Estoy cuadrando eso Y les estoy haciendo Un servidor de Minecraft también Para que jueguen conmigo, ¿eh? Así que pendiente por ahí Al canal que se vienen Cositas chulas, ¿eh? Era aquí, era aquí, era aquí A la casa del viejo Del viejote Este viejo está un poco loco Dispara Con un cañón, ¿eh? Uy, va a venir, va a venir No me acuerdo si tenía que subir por acá No me acuerdo bien Pero creo que sí, ¿no? Creo que había que subir por acá ¿Para qué era que había que subir por acá? Ya no me acuerdo, ¿eh? Había que subir, ¿no? A ver Había que subir para algo aquí Ah, la pala Ok, tenemos la pala Tenemos la pala, chicos ¿Y aquí qué más había? Oh, aquí estaba la pata esta De la cabeza del cochino esta Ya, ya me acordé, ya Había que bajar esto aquí así Yo no me acuerdo de más, ¿eh? Había que caerse aquí así ¿Aquí había algo? Estoy full, gente Voy a tirar la cabeza a esta Bueno, ahí sí se me buguea ¿Qué dejo, gente? Voy a dejar la cámara esta Igual no la uso Dejé la cámara Igual la cámara no la uso casi, ¿eh? Juega Roblox, dice Roblox, tremendo juegazo, ¿eh? Pues sí, sí lo juego también ¿Qué más puedo dejar? Voy a trichar la pala Voy a salir de aquí Voy a trichar la pala ¿Qué? Chicos, no tengo nada aquí Ay, mi madre Que no salga el viejo, por favor ¿Dónde está? ¿Dónde está la puerta principal? Aquí está Ok, la pala era por aquí fuera, ¿no? Aquí está la palita La pala era para desenterrar la clave ¿No ven? Ya la puedo tirar si quiero, ya Pero la clave todavía no la tengo, claro La clave todavía no la tenemos ¿El viejo Hello Neighborhood es solo para PC? Sí, por ahora creo que solamente está para PC Por ahora Ahí viene Ahí viene el viejo Que no me vea, por favor Por favor, viejo, 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 viejo Un segundo ¿Qué está haciendo? ¿Me vio? Me vio ¿Me vio? No No, no me he visto, no me he visto Pero si me ve me dispara Así que hay que tener cuidado, ¿eh? Ay, 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 ¿me vio? Creo que me vio, ¿eh? Bueno, ¿me vio o no me vio? ¡Viejo loco! Dice uno por ahí jugó doors Pero no duró nada La verdad que sí No duré nada en doors No sé para qué son estas cabezas de cochino Pero... Ah, ya me acordé para qué son las cabezas de cochino Hay que apretarlas todas Si más no me equivoco ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha dado! ¡Brother, qué susto me ha dado el viejo loco! Ok, vamos una cosa a la vez Vamos a agarrar esto Una a la vez, una a la vez, vamos Me va a disparar ¡Ay, me dio! ¡No! ¿Qué hace? Está disparando el viejo loco, ¿eh? Disparar en los huevillos En los huevillos me vas a disparar ¿Dónde era? ¿Dónde era? Ah, ya más o menos sé ¡Ya, ya, ya! Tengo que subir, tengo que subir, tengo que subir Tengo que subir Por acá ¿Cierto? Sí Tengo que subir por acá Y Hago así Y me tiro por acá ¿No era aquí? ¿Era aquí, verdad, chicos? Era aquí, era aquí A veces no lo voy a hacer todavía Es más, a veces lo voy a hacer hasta de último ¿Por qué agarro esto? Pero en realidad lo que necesito es esto No, me vio ¡Tírate, tírate! ¡Tírate! ¡No! Me dio ¡Hala, ese viejo está muy loco, brother! El viejo ese te dispara Hola, soy Alonso ¿Puedes ayudarme? ¿Qué pasa, Alonso? Dime, ¿qué problema tienes, Alonso? Cuéntame ¿Qué problema tienes, Aloncillo? Si puedo ayudarte, te ayudo Claro que sí A ver, ¿cuándo haces un directo jugando Bad Boy Simulator? Dice ¡Ah, el de Bad Boy Simulator de enviar! ¿Les gustaría un directo de eso? Si quieren podemos hacer otra semana, ¿eh? Si quieren esta semana podemos hacer un directo jugando Bad Boy Simulator Podríamos Claro que sí Ok, tenemos que tirarnos Tirarnos ¡Ay, me maté! Estás cortando leña, mira, ve ¡No! ¡Me dispara! ¡El viejo loco ese! Cuando un viejo está muy loco Te pone a dispararte con una escopeta, brother Quiero que ganes Tranquilo que vamos a ganar Chicos Si ahorita dentro de un rato cualquier cosa Jugamos un ratito el Project Playtime Que también tengo que jugarlo, ¿eh? Ok, tenemos esto ¿Dónde está el viejo loco? Aquí no está, aquí no está Ah, aquí Ahí está Ah, el mapa te da la clave Ok, me la escapé Me la escapé, me la escapé Voy a hacer esto, voy a hacer esto un momentito Voy a hacerlo de nuevo, ¿eh? Ya van a ver ¿Por qué? Porque quiero apretar esto Quiero apretar la cabeza del cochino este Arriba hay otra, ¿eh? Aquí arriba hay otra cabeza del cochino Ay, vamos, tú puedes Vamos, aquí, aquí, aquí Me falta una, creo Me falta la de abajo ¡No! Y le salgo por la cara al viejo, ¿eh? Ahí está la cabeza del cochino, me falta Aquí está Algo sonó, ¿eh? ¿Ven que algo sonó? ¡No, viejo! ¡Viejo! ¡Hagamos las pausas! No, que va Este viejo no quiere No quiere hacer pausa con nadie, ¿eh? ¡Viejo! ¿Qué le pasa al viejo loco ese, eh? Juega doors en roblos, dice Yo se lo he jugado muchas veces ya también Espérense, chicos Espérense, espérense Yo sabía, todos son más grandes que yo, dice ¿Cómo así? Bien, le estás preguntando ¿Se le da? Se va, se va, se va, se va Tenemos que poner en la nevera, creo que ¡Uy! Oye, pero no pudieron poner otro tipo Que no disparara Por tu madre ¿No pueden poner un tipo que no dispare, por favor? Que sea más pacífico Aquí no hay nada que hacer, ¿no? Aquí no hay nada que ver con la electricidad No ¡Chad! ¿Quién me da? Vamos a saltarnos este puzzle ¡Ay, el viejo loco! ¡No! Me viene Me está disparando Me va a disparar Me va a disparar ¿Quién me da la clave de la caja? El chat, todo el mundo dejando su like Recuerden, los likes súper importantes ¿Quién me da la clave de la caja, gente? La clave de la caja Y ya está Y pasamos a este tipo ¿Quién me pone la clave de la caja? Necesitamos la clave de la caja ¿Quién la tiene? Búsquense un tutorial ¿Y cuál es la clave? Y ya La ponemos y se abre Y brincamos esta parte Seré muy buen jugador Gracias, brother Juega Fortnite en directo ¡Uf! Fortnite es un juego que a mí me encanta también 9, 2, 6, 3 Nada Esa no creo que sea No, esa no es 1, 8, 9, 7, 2 1, 8 1, 8, 9, 7, 2 ¿En serio? Digo, no me troleen, por favor Son 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 8 3, 2 Aarón Aarón Le voy a hacer caso a 2 3, 2, 1, 5, 9 A ver, ¿a quién le hago caso aquí? A ver, 1, 8 9, 7, 2 Vamos a hacerle caso a 9, 7, 2 A ver si es verdad Tiene pinta de que no es Esa no es, brother El que me dé la clave mal Lo baneo El que me dé la clave mal Lo baneo 2, 8, 9, 12 2, 8, 9, 12 Dice uno por ahí El que me dé la clave mal Lo baneo ¿Va? Esa tampoco es Tampoco es 2, 8, 9, 12 No, no, no 8, 0, 5, 6, 4 A ver, 8, 0, 5, 6, 4 Vamos a ver a Temurich 8 8 0 5 5 6 Vamos a ver si es esa Baneao Nah, no se sabe en la clave A mí me la habían dado el otro día, eh 1, 2, 3, 18 Dice Uno por ahí Ah, pero ¿a quién le hago caso, amigo? Nah, nah, nah No se sabe en la clave Hasta que no me digan la clave varios La misma No le voy a decir la verdad Gente Me están mintiendo, eh Ninguno ni se sabe en la clave Eres muy joven para saberlo Dice ¿Qué? No se sabe en la clave, chico No se sabe en la clave El viejo loco este Este viejo loco Tiene otro instinto, eh Son cuatro dígitos, gente Que no son tres Mira, mira, mira Mandándome millones de números, eh Es uno, dos, tres, cinco, seis Seguro, Lorenzo Uno, dos, tres, cinco, seis Tengo que hacer clic en la caja Dice No creo, eh No creo, porque la caja se abre solo ¿Le hacemos caso a Lorenzo, chicos? ¿Qué dicen? Son cinco números Así que toda esta gente que está diciendo cuatro Ya están mal, eh Son cinco números, Carlos No son dos Son cinco números Doce Tres, cuatro, cinco A ver Doce Si no es esta Bañado también Tres Cuatro, cinco, ¿no? Cuatro Todos mienten, chicos Todos mienten Eso es fácil Se googlea Clave de la caja Fuerte Hello Neighbor 2 Mira Ahí está Aquí está Ya lo tengo ya, gente Ustedes me mintieron Y les voy a decir cuál es A ver A ver Hello Neighbor 2 ¿Y dónde está la otra clave? Fíjense que la estoy buscando, chicos Espérense, espérense Que la estoy buscando 08146 Esa puede ser, eh Esa me suena 08146 Me suena, eh Ayúdenme a buscarla, chicos 08 08 146 Dice Código 22463 Ese no es Amigos No digan código Por decirlo Unos 4 Ay, me pasé el 4 Tengo que ponerlo de nuevo Gente ¿Por qué me mienten? Mira, tampoco es ese, gente No El 08146 Tampoco es No Me mienten Este, Marius No te creo más, brother No te creo más nada Me puedes decir lo que tú quieras 2, 2 A ver 2, 2 3, 9, 7 A ver si es ese El que me la diga, brother Le mando un besote 2, 2 ¿Cómo era? ¿Qué es esa? Dicen Ah, mentirosos Son unos mentirosos No No es esa, chicos Me están mintiendo Todos me mienten No Alguien por aquí Que me la diga A ver, a ver Le voy a creer Entonces A ustedes no les voy a creer 1, 9, 8, 4 No puede ser Porque son 4 Es Dice uno por aquí Sebastián dice 0, 8, 1, 6, 4 0, 8, 1, 6, 4 Vamos a hacerle caso a Sebastián Sebastián Si no es Te baneo Nada, nada Voy a tener que buscarla yo mismo Voy a tener que buscarla yo mismo 0 8 1 6, 4 No, ahí tampoco Amigos, todos mienten Voy a buscarla yo mismo Se viene el tutorial, chicos Porque no quiero hacer el puzzle completo Mira Flojera Se viene el tutorial Youtube Así de fácil Miren Este que ustedes también Para que lo vean ustedes también Para que vean que no miento Captura de ventana Ahí está Vamos a buscar el tutorial Miren Hello Neighbor 2 A ver Gameplay Ahí está Ahí está Full gameplay en HD 4K Cuando salga la clave la veo y ya está Nah, me están mintiendo Me están mintiendo Guillermo puede ser que la diga bien Guillermo puede ser que la esté diciendo bien Aquí está Por acá está el tipo Por acá está poniendo la clave A ver Todavía no pone la clave A ver Por acá está Mira, mira Guillermo la tenía bien, gente 801664 80164 Gente Ahí está la clave Ven que todos mienten Son igual que el amor de ella Todos mienten 80164 Sebastián me lo había dicho bien M.L.K.I. también me lo había dicho bien 80164 Ahí está Mentirosos son todos, eh Son unos mentirosos Me voy de aquí Tengo la llave de dónde ¿Esta llave de dónde era? De la biblioteca ¿No? Ahí está Nos ahorramos 3 horas de camino, chicos 3 horas de puzzle Y nos ahorramos ahí ¿Esta llave de dónde era? Te lo juro que no me acuerdo De dónde era esta llave, eh Saludos Clevin, porfa Saludos El chat Todo el mundo dejando su like ¿Esta llave? ¿De dónde era esta llave? Le excreció la nariz a todos, eh Le excreció la nariz a todos, gente A todos le excreció A todos le excreció la nariz Puros mentirosos aquí en el chat Diciendo claves falsas Ya, los demás puzzles sí Pasa que ese puzzle Llaman hueva ¿Esta llave de dónde era, gente? No me acuerdo, eh Creo que era de aquí ¿Y acá? ¿Vio? ¿Hala, me vio? Creo que es la parte de arriba, gente Esta llave es para la parte de arriba Si no, no me equivoco, eh Uy, no me va Me sale de frente Fue bueno Ahí está la llave Me sale de frente, eh Buenísimo Lo evité, lo evité, lo evité No, por acá no No quiero ir por acá Tengo que ir por acá Ya van a ver Dice Yo, yo, yo Dice Soy el del like número 747 ¡Hala! Vamos, todo el mundo dejando su like, chicos Súper importante los likes Ok, sigamos ¿Dónde fue que pusimos la llave aquí, no? Yo no voy a salir de esta cabeza Que ya me tiene fastidiado Ahí está Y voy a abrir esta puerta de aquí ¡Hala! Hay alguien llorando ahí, eh ¿Qué pasa aquí? ¿Quién está llorando ahí? Oye Saludo, brother Sorry si no lo saludo, chicos Es que hay veces que se me pone complicada la cosa Pero no es porque no quiera, eh ¡Adiós! Ya me voy ¡Cuídate! Cuídense, linda Cuídense los que se van ¡Chao! ¿Ven que hay un niño llorando ahí? Miren, miren, miren Un niño llorando Literal Vamos por acá a ver Aquí arriba tiene que haber algo, ¿verdad, chat? Dejen un buen like, amigos Dice eso, eso ¡Ay, me caí! No me digas que me buggeé Bueno, por lo menos no nos buggeamos, gente No nos buggeamos por lo menos, eh Me caí tontamente No sé ni cómo Pero no nos buggeamos Que es lo importante, eh Vamos por acá Ok ¿Y ahora qué? Ala, mira Hay una antena aquí Que hay que como que moverla ¿Y esto qué cosa es? Hay que poner otra antena ahí ¡Oh! Hay que hacer cositas todavía aquí, eh ¿Vieron eso? Hay que hacer cositas aquí todavía Todavía queda un montón de cosas por hacer Yo creo que hoy No nos va a alcanzar el tiempo Para pasarnos el relo ¡Neyboard! Bueno Utilizando los hacks del parkour Todavía Yo creo que hoy No nos va a alcanzar el tiempo Para pasarnos esto, eh Porque son demasiadas cosas O si nos alcanza, gente ¿Qué dicen? ¿Nos alcanzará? ¿Nos alcanzará, chicos? ¿Qué hay aquí, gente? Es que no veo que hay aquí Aquí arriba no hay nada, literal Subí por gusto No joda Aquí está el niño llorando ¡Hala! Me cayó otra vez Pero bueno Dice buena, buena Aquí está el niño llorando Mira Hay un niño llorando, gente Yo lo escucho Pero como que el niño Está llorando, pero Pero un llanto raro Hace Hace Yo era igual que mi primo ¿Nos ven? ¿Me podéis saludar? Amed, saludo Ok, vamos a hacer algo Vamos a seguir este cable Pero me imagino que ya ¿Para dónde va, eh? No, por acá no es Está ahí en el mismo lugar Por acá no es Tenemos que seguir recto, gente Por acá no es Tenemos que ir para la puerta Que acabamos de abrir Creo que es esta Ah, esto es para la antena Miren Eso es para la antena, gente Creo que es aquí, eh Cuando tenemos que ir es aquí Seguro, 100% Ah, mira lo del vehículo aquí Ala, esto dice algo del reloj Ah, ya me acordé de este puzzle Mire, miren Miren la mano apuntando ahí Hay que pararla justamente Cuando esté llegando a la mano Si lo ven La X hay que pararla en la mano, eh Ahí está Ahí tengo Tengo un montonazo de cosas, eh Ok, ¿ahora qué hago con esto? Mira Es un amigo de él ¿El amigo del pescaba o qué onda? Ok, tengo que bajar al carro Poner esto Tengo varias cosas que hacer, eh ¿No había una pesa por acá? No me joda Me atrapó Ay Se llevó todo, gente Lo que tenía Se llevó todo lo que había agarrado Qué mala suerte tenemos, chicos Voy a subir por acá Dale, ahí me lo hice No me vio Voy a bajar para el carro Voy a bajar para el carro A poner esto de una vez Voy a bajar para el carro aquí Ay, ahí me vio ¿Me jodió? Sí, él me vio Hay otro engranaje aquí Ah, esos engranajes son para el reloj ¿Verdad? Esos engranajes son para el reloj, chicos ¿Verdad? Cierto, cierto, cierto Esa es 19 8 4 9 Ahora, nada Pero esa no me la quiero evitar Ya va, ya va Esa la vamos a hacer, Carlos Vale, espérate Todos mórtenlas por ahí Ya, por si las mojas Aquí viene, aquí viene el bro Me vio Ah, aquí es donde tengo que pisar esto Para Ya, ya, ya Ya me acordé Ya lo que tenía que hacer aquí Tengo que buscar una pesa, gente Para ponerla aquí ¿Ve? Tengo que buscar una pesa Esto es donde el reloj ¿Verdad? Esto hay que ponerlo en el reloj, chicos Ya va, ya va Y el azul va aquí Lo hicimos bien, lo hicimos bien Ya para allá adentro no hay más nada ¿Verdad? Nos falta un engranaje, chicos Que no sé dónde está, ¿eh? La cabeza de pescado ¡Ah! La cabeza de pescado Mírenla Agarré la cabeza de pescado, chicos No me había acordado Que estaba aquí ¿Qué más nos falta, gente? Por acá no nos falta nada ¿O sí? ¿Por acá no nos falta algo? Sí, yo soy Martina Y se digan Yo sabía cómo hago contigo y ahora Ey, chicos, saludos a todos, ¿eh? Todo el mundo dejando su like Voy a traer mi perrita, gente Les traigo mi perrita Se las voy a mostrar, gente Les voy a mostrar mi perrita Han cumplido con bastantes likes Se las voy a mostrar, chicos Ya vengo Ya vengo rapidito, ¿eh? Se las voy a traer Ya va Van a ver a mi perrita, ¿eh? Ya vamos a ver Mira Miren, chicos Les presento a Maya ¡Maya! Y algo, Maya Maya, Maya Miren a mi perrita, chicos ¿No está bonita? ¿Ah? Miren qué linda está ¿Les gusta? Se llama Maya, gente Maya, di algo ahí Saludo a la gente Hola, ¿cómo estás? Me llamo Maya Y soy muy fea ¡Qué bonita! ¿Les gusta? Es muy linda Miren Tiene su ropita y todo Ya van a ver Miren, miren, miren Maya, saluda ahí a la gente Mira Mira, Maya Dile hola Tiene su ropita Mire a mí Dile algo, Maya Dile Hermosura, dice ¿Verdad que está linda? Maya, saluda Dile Chao Chao Miren los dienticos de Maya Que se meta con ella Lo muerde Está linda Vaya, Maya Vamos allá Ese es Maya, chicos ¿Les gustó mi perrita? Está muy linda, ¿verdad? Se lo ganaron Se lo ganaron Se lo ganaron Se ganaron ver a Maya El niño que está atrapado Tiene que salvarlo Sí Pero me falta un engranaje Falta un engranaje Que no sé Dónde está Tengo la cabeza del pescado Vamos a poner la cabeza del pescado Un segundito Un engranaje nada más me falta El amarillo Vamos a poner la cabeza del pescado Este feo Mira, se faltó una llave Aquí no me atrapa No, no Aquí no me atrapa Casi me ve Qué linda ¿Vieron? ¿Le gustó mi perrita? La clave es Diecisiete Diecinueve No sé qué cosa Ok, ahorita la pongo A ver Ah, mira Se ve que castigó al niño ahí arriba Porque, mira ¿Sí vieron? Ahorita la cabezo el oso, gente Vamos por acá Vamos por acá A ver Está cerrado Buenísimo No 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 Espérate, ponlo ahí No me ve No me ve No me ve Soy invisible Ponlo ahí Entró para allá Ok, ok, ok Voy a entrar para acá Cierra y vio, por favor Ok, ¿y ahora qué hacemos, chicos? A ver, parado y ahora para dónde Ah, mira, la pesa Encontré la pesa, chicos Encontré la pesa Encontré la pesa Esta pesa Tengo que ponerla Aquí Y ahora tengo el último engranaje Let's go No Me vio Se fue, se fue, se fue ¿Fue? Me vio Ah, sí No Pase más bulla ¿Y ahora qué onda? ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora el reloj para qué era? ¡Ay, mire! ¡No! Ok, ¿y el reloj para qué era, chicos? Ya abrí el reloj Pero ¿y el reloj para qué era? Me saluda Riquelvin Riquelvin Saludo, mi pana ¿Todo bien? ¿El reloj para qué era, chicos? ¿Quién me dice para qué era el reloj? Ey, está todo el mundo dejando su like Vamos por esos mil likes, gente Vamos por esos mil likes Vamos Dice Evite Maya por exceso de lindura Dice No, Maya es mía, eh Bueno, Maya es mía Maya es mía Tiene exceso de lindura Yo lo sé Pero es mi perrita No se la voy a regalar a nadie Es mía Mi bojo me trajo un té, chicos Está bueno, está bueno Ok, ¿ahora qué tenemos que hacer? ¿El reloj ese para qué era? Ahí no es que era para abrir algo, ¿no? ¿Para qué era el reloj, chicos? No Va a venir para acá ¿El reloj? Me daba una nota, ¿no? Con la clave ¿Cierto? Espérense, espérense Creo que el reloj me daba una nota con la clave Espérate ¿Y el reloj para qué? Chicos, ¿para qué es el puzzle del reloj si no hizo nada? No entiendo A ver ¿El puzzle del reloj para qué era si no hizo nada? Ya, ya la pesa la agarré Pero no entendí El código lo sacaste de Google Carlos, ten el código por ahí Porque por lo visto lo vamos a necesitar, ¿eh? Porque esto no me dio nada O sea, esto ni se activó nada No hizo nada El reloj no hizo nada Literal Solamente se puso en hora Ah, me dio la hora Ya, ya, ya Con la hora Es que tengo que poner la clave Ya entendí, ya entendí Con la hora Pongo la clave Ya, ya, ya Entendí Carlos, dime la clave ¿Cuál era? Dime la clave, Carlos Dame la clave, carlillos Por ahí Tú la tienes Vamos, chato Dejando su like Súper importante los likes, hijo Diecinueve Ocho, cuatro, nueve Carlos, ¿seguro? No, esa no es Diecinueve No No es, Carlos No es Diecinueve No Dice que la hora Es la O sea, la hora Es la del reloj Y el reloj marca Pero hay que ver Que hora marca el reloj bien Ok, el reloj marca ¿Qué hora es esta, chicos? ¿Qué me dice la hora ahí? La siete ¿La siete y qué? ¿La siete con qué? ¿Qué hora es esta, chicos? ¿La siete con qué? Voy a tomar un screenshot Las once y cuarenta ¿Seguro? Ah, sí Son las once y cuarenta Tienes razón Esa sería la clave Once y cuarenta Según esta cosa Esa sería la clave La once y cuarenta Once y cuarenta ¿Seguro? No, no, no No hay cuarenta, ¿eh? No puede ser No puede ser las once y cuarenta Nueve y veintiséis No, men Tampoco es la nueve y veintiséis Once y cuarenta Pero no hay cero aquí No hay cero aquí, chicos Once y treinta y cinco A ver, a ver Ahora sí Once y treinta y cinco Era la cosa Once y treinta y cinco Ala, ¿y ahora qué pasó aquí? No entiendo nada ¿Una moneda del cuervo? ¿Y él va a agarrar la moneda? La moneda tiene una manzana No entiendo ni papa, gente Tiene que ser un sueño, ¿eh? Es un sueño, ¿eh? Es un sueño Estábamos durmiendo, gente Mira, mira, mira Está viendo la cara del vecino Aquí, este Ok, 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 ok Ya se ve por dónde tenemos que ir ya Se abrió Se abrió la parte De esta de aquí La mansión Vamos por la mansión Vamos por la mansión, gente Chico A mí se me había buggeado esta parte, gente Espero que no se me vuelva a buggear más nunca Esta parte a mí se me había buggeado esta Ya van a ver Había agarrado esta pala Y con esta pala hay que desenterrar esto Pero se me había buggeado por alguna razón, ¿eh? Ah, pero hay que quitar el perro de ahí Ese perro de mierda Hay que quitar el perro de ahí para poder desenterrar ¿En serio hay que quitar el perro de ahí para poder hacer eso? Nah, chico Hay que quitar el perro de ahí Espérense El hueso del perro creo que estaba por acá, ¿no? Ah, hay que buscar el soplete El soplete está aquí adentro, gente Ahí, ahí Toca, toca, toca Se va, se va, se va El soplete estaba aquí en la cocina El extintor Yo hay que soplete el extintor Que el extintor quitamos el hueso del perro Ahí, ahí, cálmate Amigo, cálmate, cálmate ¡Que viva Argentina! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ese tipo aquí! Oye, que tipo tan pesado, loco No puede ser que ese tipo sea tan pesado Como dice mi abuela ¿Me ve, me ve, me ve? ¿Me ve? No, no me ve, no me ve ¿Cuándo aquí no me ve? Se fue, se fue el gordo, ¿verdad? Se va, se va, se va, se va Vamos Sigilo, chas, sigilo Mi segundo nombre es sigilo Claro que sí Señor Señor Aléjese de mí O lo demando por acoso Ahí tiene, perruno Ahí tiene el perrito ¡Ay, me mordió! Ahí está el perro, ¿eh? Mira a dónde se fue Mira a dónde se fue, chat La otra vez salió volando Y yo no había visto a dónde cayó Y se me había perdido, ¿eh? Y tuve que hacer todo esto por culpa de eso Está tocando el piano Tenemos que subir ahora, creo ¿No puedo subir por aquí? No Tenemos que subir, chicos Tenemos que subir Espérense ¿Qué es esto que está aquí? Un despertador Aquí hay como unos cuadros Estos cuadros no hacen nada Aquí no hay nada, ¿verdad? Ey, que aquí hay algo, ¿eh? Va a poner algo Un barco ¡Ah! Aquí va el barco Y el barco yo lo había agarrado también Esta parte fue donde me quedé, gente Esta parte yo no la he hecho, ¿eh? No Lo de ponerlo Lo de eso está aquí El trofeo va aquí ¿Dónde? ¿No? ¿Ese trofeo no va aquí? ¿O será que esto va allá abajo Donde estaba el barco? ¿Donde decía el barco? ¿Ah, gente? ¿Dónde va el trofeo? El vi ganando a Messi En el mundial, papá Messi es el mejor, papá Messi Amigo, eso se hace bulla En la estatua de la entrada Ok, ok En la estatua de la entrada va, me dicen, ¿eh? Ok, vamos para allá Aquí había algo Aquí había algo Aquí había algo ¡Ah! Míralo ahí Míralo ahí Un trofeito Claro, estoy full Pero esto no lo necesito ya Tengo que ponerle algo ahí Una batería Ya Ok, ok, ok Tenemos el primer trofeo, chicos ¿Dónde estaba? Salón de los trofeos ¡Ah! Mira que eso es para cortar la electricidad ahí Ok En la estatua de la entrada, me dicen, ¿no? Ese va ahí No Ese va ahí ¡Ah, huevo! Que me dicen que vaya para la estatua de la entrada Vamos a ver si le hacemos caso ¡Hala! ¿Y esto de cosa es? ¡Hala! Mira ¡Qué agua aquí arriba! ¿Y para qué me sirve esto? ¿Para estar aquí arriba metido? ¡Ay! ¡Córrele! Ok, en la estatua de la entrada, ¿no? Me dijeron ¡Ah! Esto es para acá ¡Uh! ¡Qué pro son, gente! ¡No, no, no! ¿Qué haría yo sin ustedes, eh? ¿Qué haría yo sin ustedes? Les mando un besito, eh Genaro, ¿qué pasa? Genaro ¿Cómo me decía mi abuela? ¡Una me chimonfuaza! ¡Hola, soy sucriptor! ¡Saluda, Miguel! ¿Qué pasa? ¡Vamos a darle! ¿Qué tiene el perro aquí? Pensé que el perro tenía algo, pero no No tiene nada Es un perro, gente No tiene nada Nada de especial Es un perro y feo El perro más feo que he visto en mi vida, eh ¡Alendry! ¡Saluda! Ok, vamos para acá Tenemos un trofeo Que tenemos que colocar arriba, gente Ah, mira la estatua ahí decía Mira, ve Ahí se veía, chico Vamos a subir Vamos a subir El tibu parece que era cantante Ese va ahí Nos faltarían ¡Uf! Un montonazo, eh Todavía Ok, a ver Donde más podemos conseguir otro ¡Ay, ay, ay! ¡Me ve, me ve, me ve! No, no No me vio, no me vio No me vio, ¿verdad? No me vio ¡Ay! ¡Me vio! ¡Córrele! Está bien gordo Y no corre mucho, eh Pero bueno ¡Córrele, corre, corre! ¡Córrele, corre, corre, corre! ¡Guau! No les escapamos Bueno, mal que está gordo, eh Y no corre ¡A la mierda! ¡La pala se fue la! ¿Eh? ¡Dalys! ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Ey, chicos! Si quieren que los lea más rápido Y más fácil De verdad Se pueden hacer miembros del canal O pueden enviar un superchat Y ahí los leo más rápido Ya que cuando se suscriben Se destacan los mensajes A ver Vamos a hacer lo de la clave esta Que era aquí No me acuerdo cómo era Pero Era aquí ¿Se acuerdan que había algo aquí? Mira, mira El tipo recogió Ok Este era Verde Amarillo, rojo Verde, azul Amarillo, rojo, verde, azul Amarillo, rojo, verde, azul Algo así era No, no, no Me atrapó Me atrapó el gordo este Me atrapó General El amarillo, rojo, verde, azul ¿No? El Jesus ¿Cómo que el Jesus Está viendo el video? Pasa el Jesus Amarillo, rojo, verde, azul Ah, soy el mejor, gente Bueno, ese acertijo También está súper fácil Hay que poner un tocadisco Aquí o algo ¿Y dónde está el tocadisco ese? Hay que poner un disco Ahí, eh Hay que poner un disco ¿No ves? Hay que poner un disco Ahí Ah, me agarró Me agarró otra vez Me agarró ¿Dónde está el disco ese, chico? Hey, chaval Recuerden Todo el mundo dejando su like Los likes son súper importantes Para mí, gente Todo el mundo Si te gusta el directo Deja tu like Por favor Se agradecería Un montonazo, gente De verdad De corazón ¿Qué pasa, gordo? Ala, mira Que hay algo Que hay algo Hay algo ahí Hay algo ahí Hay un pasadizo por ahí Ya lo vi Hay un pasadizo ahí Ya lo vi, eh Hay un pasadizo ahí Raro Ya lo vi No Me caí Me caí un pasadizo Miren No No se puede llegar ¿No ven? Amigo Dime que no me ve Aquí no me ve, ¿verdad? Nada, no me ve Ahí va, bien Ahí no hay nada Y se saluda Hola Acabo de venir Saludos Bienvenidos a todos los que están entrando, chicos Estamos jugando aquí El jueguito este Hello Neighbor 2 Se llama el juego chat Hello Neighbor 2 Para los que les interesa este tipo de juego Está muy bueno, la verdad Super recomendado, eh Si quieres jugarte con un jueguito chulo ¿Qué hay aquí, gente? O sea, no entiendo para qué viene por acá Algo tiene que haber, ¿no? A ver Si me mandan por aquí es por algo Algo tiene que haber que arriba Pero no puede ser que no haya nada Y algo Caerse como un pendejo ¿Esto es una bola? Una manzana Te voy a subir, chicos A subir Dale los comentarios Para ver qué hacemos Porque estoy perdido, eh Hay uno ¿No puedo agarrar este disco? Ah, no, eso es para agarrar, chicos Pensé que sí se podía agarrar, pero no Ok, aquí hasta ahora No hay nada interesante Madre mía, me vio ¡Me vio, salte, salte, salte! ¡Corre! ¡Guau! Me vio, eh ¡Ay, gordo! ¡Qué gordo pesado, eh! ¿Qué hay que hacer, chicos? ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? El señor es un acosador Sí, 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 es un acosador Rompé el vidrio para agarrar el vinilo ¿Tú crees? O sea Eso pensé yo ahorita, pero no Le lancé esto y no se rompió ¿Será que hay otro vinilo por acá? ¿Qué viste subiendo las escaleras? El que vi subiendo las escaleras A ver, a ver, a ver El vinilo que vi subiendo las escaleras Aquí no hay nada Viene, viene, viene Viene para acá Me voy a esconder abajo de las escaleras A ver, me voy a esconder abajo de las escaleras Dice, saluda a mi hermano Como a él a mí ¿Qué le pasa a ese tipo, loco? ¡Madre mía, cómo! Ahora tiene un tristinto el tipo, eh De repente se transformó en Goku ¡Viene el barco! ¡Tengo el barco, chico! ¡Ay, la clave! 8, 6, 9, 1 ¿Qué es eso? ¿Y esa clave para qué? 8, 6, 9, 1 ¿Y esa clave para qué es, chico? Hay una clave ahí rara 8, 6, 9, 1, eh Agarró un cuchillo ¿Y esa clave para qué es, chico? Dice, clave a 8, 6, 9, 1 ¡Uy! Se está calentando ahí con el Con el pollo ese Será para la parte de arriba Gordo, gordo Calmao, calmao, gordo Alá, el gordo corre ahora durísimo, eh Alá, pero no corría así ¡No! Me tiré encima de él ¡Me tiré encima de él! Leani, ya lo saludé Me dijiste, saludaba con Leani Y ya lo saludé Vamos a ver, que el gordo este no nos pille Tenemos que subir Dice que el vinilo que está subiendo la escalera Este es el único vinilo que hay No se rompió nada ¡Ey! ¡Esa estrellita! ¡Ey! Gracias por esas 100 estrellitas, brother Rudy Hernández envió 100 stars A huevo A huevo Rudy Gracias por esas 100 estrellitas, eh Bien Si envían estrellitas también Salen en los comentarios también Tienen que apoyar el directo, chicos Tienen que apoyarlo ¿Qué es esto? ¿Por qué me marca la silla esta? ¿Esta silla tiene que ver con algo? A huevo Voy a subir, voy a subir Amigo, el tipo se está poniendo más rudo, eh Se está poniendo más difícil ¡No me dejes en paz! Se está poniendo cada vez más complicado, eh ¡No me dejes en paz! Hola, saludo ¿Cómo te va? ¡A huevo! Leo, saludo ¿Cómo se envían las estrellas? Pues tienes que comprarlas ahí Tienes que comprar las estrellitas Y ahí puedes hablar con el chat Enviando estrellas En el caso de la roja Es diferente Tienen que enviar un super sticker Aquí en la mesa seguro hay algo, gente Siempre en la mesa hay algo, eh El tipo se comió el hueso, brother El tipo se comió el hueso ¡Mire, mire, mire, mire! No, amigo, ya me vio otra vez No puede ser Ese tipo tiene el tristinto, brother ¿Me ve? Muy rápido A ver, chat ¿Para dónde hay que ir ahora? Voy a ir agachado, gente Voy a ir agachado A ver si me ve Espero que no, eh Creo que para mí Tengo que ir es arriba Es aquí arriba, chicos Seguro 100% que es aquí arriba Me vio Me vio Hola, bro ¿Ese tipo quién es, bro? ¿Quién es ese tipo? El gordo del tristinto El gordo del tristinto Salúdame, saludo, bro ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me alegro A ver, aquí No hay nada por ahora Ahora no hay nada No veo nada, gente, eh Me tienen que ayudar Porque ya me quedé pegado En los puzles Ah, mira Que hay algo Ah, que hay algo, eh Hay una escalera Una escalera ¿Qué hacemos ahí en esta escalera? Bueno Bueno No hay nada aquí A ver ¿A qué puedo romper ese vidrio? Oh, sí, sí, sí Se rompió el vidrio, ok Ala Mira, 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 mira Aquí hay algo, eh 100% seguro Mira Encontramos la batería Encontramos la batería Que nos hacía falta, chicos Y ahora con esto Aquí tiene que haber algo también Ah, te daban la pala ahí Eh, eh, Rudy ¡Huevo! Dice el Rudy Este vinilo Tiene que romperse, eh Seguro que es este Rudy Hernández envió 100 stars Dice a huevo Pon en tus videos Ja, 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 ja Dice a huevo Pon en tus videos Ja, ja, ja ¿Qué pasa, bro? ¡A huevo! Vamos por acá, a ver Pregúntale a ver si es un Android ¿Quién es un Android? Ahí, vamos para acá Puede ser que, ¿eh? Que sean robots No, no creo que sean robots Ok, ok Ah, esta era la clave La clave de abajo es para esto Espérense que Ahora creo que puedo agarrar esta de aquí ¿No ven? Y ahora puedo poner esta ¡Ah! Me vio Me agarró, gente No Amigo, ese gordo se teletransporta, eh Ese gordito se teletransporta Tiene teletransportación A mí no me engañe ese gordo, eh Ese gordo para mí se teletransporta Sale aquí y aparece allá Mira, 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 mira Ultra instinto, papá Ahí viene, viene para acá Corre, 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 corre Ahora se va Y yo voy a entrar aquí ¡No me jodas! Que estaba sentado ahí ¡Señor! Era mentira Y no le quería robar nada ¡No! ¡Córrele! Me le escapé Me le escapé, me le escapé Me le escapé ¡Señor! O me dejes en paz O mato al perro, eh Usted escoja O me dejes en paz O mato al perro, eh Necesitamos nada más La clave Y esta ya Ya la hicimos, ya Mira, ¿se acuerdan de la clave Que les di aquí abajo? La del barco Que era 8691 8691 Acuérdense de eso, eh 8691 es la clave, Jande Otra vez abriendo En el deso de las estrellas Se sienta ahí No importa, vamos 8691 Ahí está Tenemos todos los trofeos, gente Lo único que tenemos que hacer es Literal Ponerlos y ya Voy a hacer que venga para acá Va a venir para acá, eh Va a venir para allá Va a ir para allá Y yo voy a entrar al cuarto Y voy a poner los trofeos Ahí va Pongo el trofeo No, ese no va ahí A ver si Me falta Me falta todavía uno No, amigo Me falta un trofeo Joder Todavía me falta uno Es del vinilo Ahí viene Es del vinilo, ¿verdad? Ahora, chicos Ya, ya, ya El gordo este está complicado, eh No se rompe Ahí sí Se rompió A la verga Esta música ¿Y ahora? Ah, que baja Baja una palanca ¿Sí vieron? Algo baja Algo baja del techo Ya, 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 ya Algo bajó del techo, eh Chicos, revisen Que de vez en cuando Les regalan estrellas, eh Algo bajó del techo Ya, ya, ya Qué cosa es, chicos Qué cosa es Una bola Disco ¿Y entonces? ¡Hola! Yo no sé si esto era así ¿Y ahora? ¿Será así? Yo creo que me buquíe, gente A ver ¿Y para qué es la bola disco esta? No entendí No entendí para qué era la bola disco esta Para agarrar la última Estatuilla Que mírala aquí Ya, gente Ya Tenemos todo el puzzle hecho Tenemos que nada más subir Y ya está, gente Nos queda nada más subir Y ya, eh ¿De qué país soy? Soy cubano Me crié 18 años en Venezuela Y agarré un poquito En Estados Unidos, chicos Historia resumida Súper rápido, eh Dice que está viendo ahí ¿Qué hace? Vamos a hacer la misma ¿Dónde está el reloj? ¿Dónde está el reloj? Ahí hicimos una horita Ah, aquí está No lo vio de milagro, eh Vamos a poner esta estatuilla Agarramos el barco Y ponemos lo del barco Y ya, eh ¿Dónde está lo del barco? El timón del barco Está abajo o arriba, gente No me acuerdo Está aquí Pues el timón del barco Está ahí, eh Saludos, Amas Saludos ¿Cómo te va? Se va, se va, se va Chac, se va, se va, se va Chac, todo el mundo Dejando su like Vamos, todo el mundo Dejando su like Se va, se va, se va ¿Y entonces? ¿Y esto para qué es? Ay, qué... ¿Qué? No, me va a descubrir No puede ser Que no entra para acá Que no entra para acá Ah, mira Me escondí ahí Bajo la mesa Había que ponerlo En una posición Y la pegué, eh La puse en la posición Que era Cuidado, termina el video Y mañana me saludo Porque Amir Lucero Saludo No me jodas Se va, se va, se va ¿Qué es esto? Son máscaras de cuervo ¿Vieron eso? Aquí está la llave, chicos Ya tengo la llave Esta llave ¿Se acuerdan de dónde es, no? Que la llave es de la parte de arriba De la casa del vecino, gente Esta llave es la casa del vecino Sí, sí, sí Es de la casa del vecino, ¿verdad? Tiene que ser Me partí el cuello Es que tengo hacks, chicos Meto un brinco y me teletransporto Tengo hacks Que solo he dicho que tengo hacks Ronald, saludo, cuidado A ver, saludo Tengo hacks Metí un brinco y me teletransporté Ximena, saludo ¿Cómo te va, linda? ¿Dónde está el vecino? No, pisé El vecino no está, ¿eh? Está muy raro que el vecino no salga Está durmiendo Está durmiendo, chat Espérense, espérense, espérense Está durmiendo Hay que aprovechar ¿Qué? ¿Y esto qué cosa es? El culto de los cuervos ¿Qué? Tengo que poner algo aquí, ¿eh? Hoy Tenemos la llave, gente Tenemos la llave Ahora sí podemos abrir la puerta Que no podíamos abrir Que nos hacía falta una tuerquita Oye Hay varios libros aquí Que se abren, ¿eh? A ver ¿Será que esto es una combinación? Algo así Seguro que es una combinación Es una combinación, gente Falta todavía algo ahí Pero bueno Vamos a buscarlo Está durmiendo el tipo, ¿eh? Vamos a abrir esta puerta aquí Mientras él duerme Está durmiendo, está durmiendo Oye Es un sueño pesado, ¿eh? Aquí está El libro que faltaba Ya, 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 ya Ya lo tenemos Ya lo tenemos casi, gente Este es el libro que faltaba Para el puzzle Y ahora Lo ponemos aquí ¿No? ¿Faltaba otro? ¿Será que hay que ponerlos todos así como van? ¿No? No sé ¿Será que con ¿Será que hay un orden? No sé, chat Estoy perdido, ¿eh? Ahora mismo ¿Será que hay un orden, chat? ¿Hay un orden o algo? Aquí dirá el orden Está raro, ¿eh? Hay que seguir investigando Por lo que veo, chat El tipo durmiendo aquí A lo mejor tiene algo encima La verga se despertó Cuño de madre ¿Para qué lo solté? No, no, señor ¡Duerma, duerma! ¡Duerma! ¡Auxilio! La tele tiene la respuesta Oh, buena esa, bro Gracias por esa pista Hey, saludos Estoy suscrito Y siempre le doy like a tus videos Isaac, ¿qué pasa, mi pana? Besito La tele Tiene la respuesta Qué buen Qué buena pista Me dio el brother Me falta la cabeza Del oso también Ah, mira Es como una llave Aquí, ¿eh? Ok, vamos para la tele A ver La tele ¿Dónde estaba? Aquí Sí, pero no puedo Polocar la tele todavía Aquí dice algo, ¿eh? ¿Qué es esto? Aquí dice algo, ¿eh? Es una pista Es un mapa No sé Ahora creo que puedo pisar Todas las cosas estas Porque él está durmiendo No sé para qué digo Que puedo pisar algo Cuando no lo puedo pisar Ok, aquí ni nada, chico ¿Qué hago, gente? ¿Qué buscas? Pasó por el lado Me vio La cabeza del oso ¿Dónde estaba, gente? Estaba por fuera, ¿no? Necesito la cabeza del oso Pero no sé dónde estaba La tele tiene la clave Pero para prenderla Necesito la cabeza del oso Y no sé dónde está La cabeza del oso No sé dónde está La cabecita del oso En el granero En el granero En el granero Está la cabeza del oso ¿Seguro? Granero ¿Seguro? En el granero Voy para el granero Voy para el granero El granero Granero era aquí, ¿verdad? Aquí dicen que está La cabeza del oso Aquí ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí no creo que esté, chico Este es el único granero Que conozco ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En este granero? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿En este? ¿En el museo? Aquí puede estar, ¿eh? Pensé que era esta, pero no Tampoco Aquí puede estar porque hay varias cabezas ¿Dónde duerme? ¿Dónde duerme quién? El vecino ¿Dónde duerme el vecino? Dice El sensor Dice No No sé dónde está la cabeza Donde duerme Está la antena A ver Tengo que ir para la casa del vecino Entonces ¿Dónde duermo yo? Dices tú Ah Donde yo duermo Dice En el canal 24 Ayudemos ahí arriba Ok La antena está aquí arriba, ¿no? Ya, ya La antena está aquí arriba Me dicen Ok, chat Bueno, bueno, bueno No puedo subir ¿Soy tonto o qué? Bueno, la verdad que sí Soy un poquitico tonto Me dicen que hay una antena aquí ¿No? No la veo, ¿eh? El tipo está investigando todo ¿Vieron eso? Debe estar en la parte de arriba Aquí lo que hay cámaras A ver, aquí no hay ninguna antena Aquí lo que hay cámaras por todos lados Arriba dice A ver, no la veo, ¿eh? No, no la veo No hay nada ahí, ¿eh? Chicos Aquí no está la antena ¡Wow! Se intentó Chicos ¡Wow! Casi, casi tenemos el juego pasado, ¿eh? Creo que a donde iba el vecino, creo Chicos Yo creo que hasta aquí el directo del día de hoy He hecho como tres horitas, ¿no? Más o menos Gente Más o menos He hecho como tres horitas, gente Chicos Casi nos lo pasamos Mañana terminamos de pasárnoslo Y jugamos Pobby Playtime Gente, ¿qué les parece el plan? Terminamos de pasárnoslo Y jugamos Pobby Playtime Son las 10 de la noche Y ya me tengo que ir para el gym, gente A entrenar A darle durísimo Para mantener estos bíceps Y ya mañana seguimos jugando, chicos Recuerden Todos los días subo el video Revisa ahorita mismo Porque posiblemente Haga un video mío, ¿eh? Él es el Pobby Playtime Dice, sí, sí, sí Saludos Vamos, chicos Los dejo Mañana Nos vemos con otro videíto, gente Y seguimos jugando Es que me duele mucho la cabeza, gente Y ya se me pasó la hora, ¿eh? Se me pasó la hora Así que vayan a dormir Lávense bien Y tomen bastante agüita, ¿eh? Los quiero mucho, chicos Se me cuidan Bye Bye